Aplausos Como un remo en la corriente Ese viaje Es su razón de ser En el otoño de mi vida Yo debería ser Un escéptico Y en cierto modo lo soy El lobo Nunca dormirá en la misma cama Con el cordero Pero de algo estoy seguro Si conseguimos Que una generación Una sola generación Crezca libre en España Ya nadie Les podrá arrancar nunca La libertad